Hola a todos, bienvenidos a un nuevo espacio cocinando con Miele. Hoy les traigo unas deliciosas galletas con chips de chocolate. Bien deliciosas, mercoyudas por dentro. Quédense hasta el final cocinando con Miele. Los ingredientes de nuestras galletas son 110 gramos de mantequilla, temperatura ambiente, 50 gramos de azúcar, 90 gramos de azúcar morena, un huevo, 160 gramos de harina pastelera, una cucharadita de bicarbonato, una pizca de sal, esencia de vainilla y chips de chocolate. Acá tenemos ya la mantequilla derretida. A mí me gusta que se dore un poco, dorar, no quemar, porque eso le da un delicioso sabor a nuestra galleta. Continuamos con las galletas. Acá tenemos la mantequilla, vamos a agregar la azúcar blanca, vamos mezclando bien, que se incorporen. La azúcar morena. La azúcar morena y la azúcar blanca es clave en este proceso porque les va a dar humedad y que queden mercoyudas por dentro. Y esa olor a mantequilla, deliciosa. En este momento vamos a agregar el huevo, que ya lo teníamos previamente batido. Son muy fáciles de hacer. Aquí está toda la mezcla. Que la mantequilla esté a temperatura ambiente, porque si no se les hace unos huevos revueltos. Vamos con los ingredientes secos. Tamizamos la harina. Para que no haya impureza. Aquí agregamos el bicarbonato. Agregamos la sal. Eso va a ayudar a resaltar el sabor del chocolate. Mezclamos. Agregamos vainilla. Siempre me enredo con la vainilla. Siempre. Y seguimos mezclando hasta que se incorpore todo. Miren cómo está nuestra masa. No hay que sobre batir porque desarrollamos gluten. En este momento vamos a agregar las chispas de chocolate. Estas son chispas de chocolate de 70% chocolate. Eso es clave también para que tengan unas galletas bien exquisitas, deliciosas. Pero si no, pueden trabajar con el ingrediente que tienen en casa. Vamos a agregar la mitad. Y vamos a reservar la otra para el final. Mezclamos. Y vamos a hacer bolitas del mismo tamaño. Y aquí está listo. Seguimos con nuestras galletas. Acá tenemos bolitas de 70 gramos aproximadamente. Si tienen gramera las pueden pesar. Si no, con una cucharada de helado. Bien pueda. Que queden del mismo tamaño para que se puedan cocinar al mismo tiempo. También hay que dejar un espacio porque les recuerdo que tiene bicarbonato y ellas se van a extender. Vamos a llevarla al congelador durante 10 minutos. Pasaron 10 minutos. Retiré las galletas del congelador. Ese frío ayuda a que las galletas salgan más crocantes. Miren la diferencia de la mantequilla dorada. Miren el color que le da la masa. Vamos a colocar los otros chincitos de chocolate. Porque ellos son los protagonistas. Así hacemos con todas. Y las vamos a llevar al horno. A 180 grados durante 10 minutos. Pasaron 10 minutos y ya están listas nuestras galletas. Miren esta hermosura de galletas. Ya están listas nuestras galletas. Miren esta hermosura de galletas. Miren lo que les decía. Melcochudas por dentro. Crocantes por fuera. Qué ricura de galletas. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este video. Lo pongan en práctica. Estas deliciosas galletas de chiste de chocolate. Con sus hijos sería un buen programa. Gracias por el apoyo. Por favor no olviden activar la campanita. Para que les llegue notificación. Cada vez que subo un video. Manito arriba. Compartir los videos. Eso sería de gran ayuda para mi. Cada día somos más. Muchas, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Hasta un próximo video. Cocinando con Mille.